Como tiempo atrás, como tiempo atrás Nunca ha habido nada que permite nada más Y el mar son las casitas que van a querer Como tiempo atrás, como tiempo atrás Nunca ha habido nada, ni en alta mar, ni en tierra Somos fascistas y grandes Como tiempo atrás, como tiempo atrás La, 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 la... ¡Gracias!